que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de megaman maverick hunter x un gran título que vale la pena ser jugado sin perder vida sin recibir daño y jugarlo en la máxima dificultad adicional sacar una guía completa no será una tarea sencilla pero vale la pena jugarlo de esta manera preparamos el arma inicial para acabar con este enemigo con la máxima recarga con el resto de los enemigos los podemos eliminar de la misma manera o únicamente preparando el disparo de media recarga de esta manera tendremos un camino más despejado para enfrentar a estos últimos personajes para lograr un enfrentamiento directo contra el primer subjefe al inicio recargamos el arma principal para dispararlo de esta manera los siguientes ataques lo derribarán únicamente con este tipo de movimiento con los disparos iniciales será más que suficiente para llevarlo a la mitad del camino y derribarlo sin tantas dificultades lo volveremos a hacer en este segundo enfrentamiento volvemos a recargar el ex buster en su máximo potencial para derribar a este personaje en esta zona debemos derribar a la mayoría de estos insectos para evitar que suelten sus bombas en nuestro personaje acabamos con la mayoría sin tener que preocuparnos por sus ataques pasamos a utilizar la misma ofensiva en contra de estos enemigos derribando tanto utilizando la media recarga y la máxima recarga saltamos en este momento para que los dos vehículos se destruyan mutuamente y en este momento sólo debemos acabar con tres últimos vehículos para tener el derecho de enfrentar a bail no será sencillo al momento de jugarlo en la máxima dificultad pero si somos precavidos al momento de atacar y de defendernos de cada uno de los movimientos de nuestro enemigo terminaremos con un buen resultado esperamos a que se vuelva a manifestar para continuar con la ofensiva esquivamos este último movimiento para continuar con este último ataque con esto derribamos a bail y debemos prepararnos para lo que se viene más adelante al momento de enfrentar a los 8 mavericks principales no será una tarea sencilla pero este juego es bonito no bonito bonito sino bonito hermoso y ahora lo que debemos hacer es dejar que todo esto marche con naturalidad para poder seleccionar el siguiente nivel la recomendación es comenzar en la zona de flame mamut debido a que lograremos conseguir la primer parte de la armadura de megaman con esto mejoraremos la parte de las piernas nos moveremos con mayor rapidez y obtendremos un resultado más óptimo en cuanto a la superación de cada uno de estos niveles cumpliendo con las metas propuestas y ahora debemos prepararnos para los enemigos que vienen a continuación varios de estos personajes saldrán encima de nosotros y algunos otros personajes los encontraremos volando en este tipo de zona fácilmente los destruimos con un disparo de media recarga continuamos con este ritmo de combate hasta llegar a la parte inferior de este nivel y al momento de llegar a esta zona sólo queda subir por esta pared y al final encontraremos la cápsula con la mejora de las piernas será de enorme utilidad para superar varias dificultades obstáculos y enemigos que tengamos en el camino lo utilizaremos para movilizarnos con mayor rapidez para llegar a encontrarnos con estos enemigos y derribar los con estos disparos desde un potencial inicial hasta un potencial de máxima recarga lo que amerita la situación y justo en este momento superamos cada uno de estas plataformas sin tantas dificultades subimos de esta manera y esquivamos cada uno de los obstáculos y del ataque de estos enemigos llegamos hasta esta zona donde tendremos que enfrentar al mamut contra este enemigo debemos tener mucha precaución en cada uno de sus movimientos tanto el uso de su arma principal y del uso de la trompa también debemos tener mucha precaución al ver en los momentos claves del combate cuando esté por saltar este personaje ocasiona bastante daño con este movimiento pero también es peligroso que aterrice al lado de megaman y haga que pierda el equilibrio esto dejaría a merced de flame mamut y nos haría bastante daño algo que debemos evitar al momento de que vaya a impactar contra el suelo hay que estar sujetos de la pared o saltar al mismo tiempo cuando esté por aterrizar y con todo esto en cuenta logramos superar este combate sin tantas dificultades debemos prepararnos para enfrentar la siguiente zona de combate que viene siendo contra el pingüino cuando derrotemos al pingüino tendremos el derecho de volver a la zona del mamut para conseguir lo que hizo falta en su momento lo que viene siendo el subtanque y el corazón porque antes todo lo que era de fuego termina congelado al momento de acabar con el pingüino y también en esta zona obtendremos la mejora del casco que nos habilita una protección ante los obstáculos que caen encima de megaman y adicional de atravesar ciertos bloques que guarda por ejemplo en la zona del mamut el subtanque algo que veremos más adelante y justo en este momento conseguiremos la mejora del casco aunque su uso sea limitado no será desperdiciado esta mejora lo aprovecharemos en todo momento y continuaremos siendo uno con el personaje este es un gran título que vale la pena ser jugado no únicamente lo veas juega hasta que el cuerpo aguante juega hasta que ya no puedas más o juega hasta que llegue tu madre y te pega un chanclazo y te ponga a estudiar con este poder de fuego tendremos un camino totalmente despejado sin tantas dificultades sin depender tanto del ex buster con respecto a su recarga tendremos que acabar con estos últimos enemigos para tener el acceso a la habitación del pingüino lo tendremos que desafiar y acabar con él con esta nueva arma que viene siendo su debilidad no será sencillo al momento de jugarlo en la máxima dificultad recomendación personal es atacarlo con este tipo de movimiento y al ver que está a punto de saltar hay que moverse al lado contrario donde saltará el pingüino si salta por la izquierda tendremos que movernos por la derecha debido a que también cada vez que enfrentamos a estos personajes en la máxima dificultad tienen una habilidad extra que al final debemos cuidarnos de ese tipo de movimiento tendremos que estar totalmente precavidos y saber en qué momento atacarlos y en qué situación amerita defenderse acabamos con el pingüino no colocó ningún tipo de problema y debemos avanzar nuevamente a la zona del mamut tendremos que aprovechar la mejora del casco para conseguir el subtanque y con esta derrota del pingüino tendremos la oportunidad de conseguir el corazón de esta zona sin tantos peligros pasamos por debajo de estas plataformas ignorando al resto de los enemigos nos dejamos caer de esta manera y volveremos a pasar por debajo de esta zona para que los enemigos sigan su curso lancen sus picas cada uno de estos mineros no tendrá nada que hacer en contra de la seguridad que estamos tomando por la victoria del pingüino seguimos avanzando por la parte superior y conseguiremos de esta manera el subtanque y ahora lo que debemos hacer es salirnos de este nivel para acceder a la zona del camaleón debemos conseguir en esta zona lo que viene siendo el corazón y una parte de la armadura de megaman lo que viene siendo la mejora de los brazos que será de enorme utilidad para sacar el mayor potencial del arma principal y de las demás habilidades de los mavericks derrotados tendremos que utilizar el poder de fuego y enfocar cada uno de los ataques en la cabeza que viene siendo el punto débil del guardián acabaremos con él sin tantas dificultades sin darle oportunidad de atacarnos y mucho menos de defenderse entraremos a la cápsula y conseguiremos la mejora de los brazos ahora con esta nueva mejora lograremos obtener el corazón de este nivel lo que debemos hacer en este momento es utilizar el poder de hielo y utilizar la nueva mejora de los brazos con esto conseguimos todo lo que este nivel tiene para nosotros con la protección del casco no importa cuántas rojas caigan encima de él al final no recibirá ningún tipo de daño por el momento estamos cumpliendo con las normas de juego somos uno con el personaje y a cada enemigo les estamos dando sus buenas pataditas de las costillitas y lo que resta por hacer en este momento es superar a la última línea de defensa quienes protegen la zona del camaleón sólo debemos saltar en esta última ocasión para entrar en esta puerta debemos tener mucha precaución ante las habilidades del camaleón tanto por el frente a distancia y también desde arriba cada uno de sus movimientos ofensivos lograrían hacer bastante daño se alcanzan nuestra posición como recomendación personal podemos acabar con él mucho más fácil si tuviéramos la forma de atacarlo con el boomerang algo que haremos más adelante en esta ocasión lo acabaremos con el arma principal en su máxima recarga solamente nos queda tomar la opción de utilizar esta arma principal en los momentos más indicados esperamos a que nos ataque esquivarlo por completo y cuando esté totalmente vulnerable dejando a un lado su defensa lo atacaremos sin tenerle mucha piedad a este personaje acabaremos con él lo terminamos sin recibir ningún tipo de castigo para el siguiente sector debemos cuidarnos de los enemigos del rango inferior intermedio y de storm eagle pero en esta nueva zona conseguiremos un sub tanque un corazón y la última pieza de la armadura de megaman lo que debemos utilizar en este momento para derrotarlo es la nueva habilidad del camaleón como recomendación personal se debe de utilizar cada uno de los proyectiles de esta arma para aumentar el daño en contra de este enemigo subimos por esta plataforma y tendremos que saltar hacia el otro lado para conseguir el corazón volveremos a retomar el uso de estas plataformas para dirigirnos hacia el otro extremo de este escenario conseguimos la mejora lo que se viene en este momento es obtener en la parte superior de este nivel el sub tanque todo esto es con mucha paciencia debemos esperar a que todo esto no marche como debe de ser a partir de esta plataforma destruimos esto para acabar con este enemigo y al final obtendremos el sub tanque manejamos el máximo potencial del camaleón para traspasar a cada uno de estos enemigos de rango intermedio y ahora en este sector conseguiremos la mejora del torso con esto obtendremos la mejora de toda la armadura dejamos que todo esto marche con naturalidad y debemos salir de esta zona solamente queda por acabar con el maverick que cuida de este sector tendremos que seguir aprovechando el potencial del poder del camaleón pero sin malgastarlo debemos utilizar el resto de la munición para terminar con este combate dejamos que haga su presentación y al final lo derribaremos combinando el dash para acercarnos lo mejor que se pueda y utilizar este poder como debe de ser cuando tengamos la oportunidad de disparar los tres proyectiles cerca de él lo vamos a aprovechar con esto vemos la diferencia entre un daño de un solo proyectil de un daño de los tres proyectiles y al final logramos acabar con él sin darle muchas oportunidades de defenderse ante nuestra estrategia y ahora lo que vamos a hacer en este momento es ingresar al sector del pulpo debemos aprovechar lo que hemos conseguido hasta el momento con la mejora de los brazos y con el poder de storm eagle y lo que viene siendo del camaleón lograremos acceder a la habitación del launch octopus y no será sencillo pero aún así aprovecharemos este potencial para acabar con la mayoría de estos enemigos y también de enfrentar sin tantas dificultades a los subjefes de este sector tendremos que utilizar la combinación del camaleón y al mismo tiempo el poder del tornado de esta forma acabamos con el primer subjefe y aún faltan varios enemigos por enfrentar donde vamos a aprovechar la misma estrategia volvemos a lanzar el tornado en su máximo potencial y con sólo un disparo sencillo del mismo tornado lo rematamos sin darle muchas oportunidades de defenderse ante nuestra ofensiva volveremos a manejar el tornado para terminar con este vehículo y dejarlo caer de esta manera debemos recargar este poder nuevamente para lanzarlo en contra del siguiente subjefe lo derrotamos con sólo combinar la máxima recarga y con el disparo inicial repetiremos este mismo proceso para acabar con el último subjefe y tener la oportunidad de enfrentar al polvo contra este nuevo enemigo como recomendación debemos utilizar el poder del armadillo para no darle tantas oportunidades de atacarnos con tanta libertad pero en este caso debemos iniciar el combate aprovechando el ex buster en su máximo potencial para destruir los misiles de este personaje cuando tengamos el camino totalmente despejado debemos analizar dónde está apuntando cada uno de sus tentáculos y analizar qué es lo que amerita realizar en esta situación y según la dirección de sus tentáculos lograremos saltar por encima de estos misiles o directamente destruirlos con nuestras propias armas con todo esto en cuenta lograremos acabar este combate de esta manera sin darle formas de atacarnos directamente no hizo nada en contra de la estrategia mencionado anteriormente no colocó ningún tipo de problema y es el momento de acceder al sector de acceder al sector de boomerang kubanger contra este nuevo enemigo será fácil derrotarlo si manejamos esta nueva habilidad de los misiles es cuestión de estar bastante lejos de nuestro próximo objetivo y constantemente lanzando esta nueva habilidad para poder pasar directamente a la siguiente zona de combate tendremos que prepararnos con esta arma de fuego para acabar con los enemigos que van apareciendo a medida que avancemos en este nivel avanzaremos de esta manera acabando con estos personajes y debemos cuidarnos de los láser que al hacer contacto con ello las defensas de esta zona se activarán y su puntería es bastante elevada y debemos salir de esta zona de esta manera subimos por estas escaleras acabaremos con los enemigos que tengamos enfrente cada uno de estas tortugas serán destruidos por este lanzallamas preparamos el poder del camaleón sólo si la situación lo amerita porque una forma de superar toda esta zona es aprovechando esta combinación de la mejora de los brazos y del poder del camaleón para traspasar cada uno de estos enemigos o simplemente saber en qué momento movernos de un lado a otro para destruir a nuestros enemigos con esto nos ahorramos una gran cantidad de energía o munición de las habilidades que bien podríamos manejarlo en otros momentos más importantes como lo que se viene a continuación que con sólo utilizar esta energía del camaleón manejaremos un máximo potencial para traspasar cada uno de los ataques y de las unidades enemigas subiremos por estas escaleras lo volveremos a hacer traspasando lo que se viene a continuación continuamos de la misma manera subiendo por esta zona recargaremos el poder de hielo para utilizarlo de esta manera sin tener que retomar este nivel después de acabar con boomerang wanger podremos conseguir el corazón utilizando este tipo de movimiento tendremos que superar la última línea defensiva para tener el derecho de enfrentar a boomerang wanger vuelvo a mencionarlo su único punto débil viene siendo el poder del launch octopus con estos misiles acabaremos con este personaje sin darle muchas oportunidades debemos dejar que haga su primer movimiento y derribarlo de esta forma no colocará ningún tipo de problema si esperamos a que se acerque a nosotros y le saltamos por encima con esto en cuenta lo único que tiene que hacer este enemigo es caer ante nosotros no colocará ningún tipo de problema mientras que seamos uno con el personaje no hay enemigo quien pueda contra nuestros personajes de preferencia en este caso con megaman terminamos este combate de esta forma y nos preparamos para el siguiente nivel contra spark mandril con esta nueva habilidad lograremos conseguir los beneficios de este nuevo nivel que viene siendo el corazón y el sub tanque algo que veremos más adelante lo que tendremos que preocuparnos más adelante es del enfrentamiento contra el primer sub jefe la recomendación para enfrentar a este enemigo es acabar primero con storm eagle para inhabilitar los movimientos de ataque de larga distancia por parte de este enemigo y al final tendremos que utilizar el poder de hielo para acabar con él con mayor rapidez pero al inicio del combate podremos hacer una variación con respecto al poder del tornado porque a diferencia de la versión de super nintendo podíamos acabar con este sub jefe únicamente disparando dos recargas del tornado y rematarlo con un solo disparo inicial pero en este caso las cosas cambian debemos utilizar el máximo poder del tornado y rematarlo con este poder de hielo de esta manera acabamos con él sin ningún tipo de problema debemos salir de esta zona y prepararnos para lo que se viene más adelante pero mientras que sigamos utilizando el poder del camaleón no hay objetivos o defensas de la zona que puedan contra nosotros utilizamos el poder del boomerang para obtener el corazón con todo esto a nuestra disposición tendremos que únicamente concentrarnos en enfrentar a spark mandril su debilidad viene siendo el poder del pingüino con este ataque de hielo no tendrá forma de moverse si no lo permitimos si dejamos que haga de las suyas las cosas se van a complicar tendremos que disparar contra la pared para asegurarnos de congelar a este enemigo o tener la seguridad de atacarlo de manera frontal cuando se descongele lo atacamos rápidamente en este combate este personaje no tendrá un estado de recuperación en comparación de la versión de super nintendo y de esta forma logramos atacarlo constantemente hasta derrotarlo de esta manera ahora lo que se viene es enfrentar el último nivel de esta zona que viene siendo del armadillo cuando consigamos el último subtanque y el último corazón solamente faltaría por conseguir la cápsula que viene con el poder del hadoken con este nuevo poder lograremos acabar con cada uno de los enemigos de un solo ataque algo que utilizaremos en la revancha contra los ocho mavericks principales y los guardianes quienes protegen el palacio de sigma o la base de sigma como lo quieras denominar lo importante es que se entienda con esto conseguimos el subtanque de esta zona falta por conseguir el corazón y al final tener el derecho de obtener el máximo poder que en este juego se nos puede otorgar a diferencia de la versión de super nintendo no hay que repetir este nivel un total de 5 veces para tener esta nueva mejora que en este momento lo vamos a conseguir subimos por esta zona conseguimos el corazón y al final debemos dejarnos llevar por este vehículo para llegar hasta el final de la ruta y obtener la mejora tendremos que aprovechar el máximo poder del camaleón para traspasar a estos últimos personajes y alcanzar la parte superior de este nivel sin tantas dificultades entramos en la cápsula conseguimos la mejora y en vez de acabar con el armadillo utilizando el poder de spark mandril utilizaremos esta nueva habilidad para derrotar el armadillo y los nuevos enemigos que se vienen más adelante también cabe resaltar que se deben enfrentar nuevamente a los 8 mavericks principales y no vamos a manejar las respectivas debilidades en este caso de un solo golpe acabaremos con ellos nos preparamos para lo que se viene más adelante al inicio de este nuevo nivel bien podemos comenzar destruyendo las tortugas utilizando el poder del tornado o recargar desde el inicio el poder del camaleón con esto tendremos mayor probabilidad de llegar al primer combate sin ningún tipo de problema sin que logren bajar la salud de mega man y ahora lo que debemos prepararnos es en acabar con este enemigo combinando el poder máximo del camaleón y con este jado que acabamos con él sin tantas dificultades nos preparamos para el primer enfrentamiento que viene siendo contra el pulpo lo que se debe de hacer es dejar que se acerque a nosotros de esta manera cuando termine de ejecutar su salto y esté enfrente de megaman lanzamos este poder terminándolo de un solo golpe salimos de esta habitación subiremos por estas escaleras los enemigos que se vienen a continuación no tendremos que acabar con ellos con solo este poder del camaleón será más que suficiente para llegar al siguiente combate contra cuan de este enemigo también lo vamos a someter utilizando nuevamente esta habilidad que manejamos contra el pulpo subimos hasta llegar hasta la habitación del segundo maverick dejamos que haga su presentación y al final lo vamos a derribar justo cuando inicie el combate de esta forma debemos lanzar este poder rápidamente o la velocidad de este enemigo alcanzará nuestra posición el siguiente enemigo a enfrentar viene siendo el primer guardián del palacio de sigma tendremos que esperar a que esta araña esté enfrente de nosotros para derribarlo de la misma manera que lo hemos hecho con los dos primeros mavericks dejamos que haga su presentación su barra de salud se llene por completo para bajarlo a la misma velocidad con este movimiento no colocó ningún tipo de problema fue relativamente fácil al momento de manejar esta habilidad tendremos que prepararnos para utilizar otro tipo de movimiento para superar a los enemigos del rango inferior y del rango intermedio porque los enemigos que son de rango superior en este caso contra los mavericks que hemos enfrentado con anterioridad y los guardianes de este palacio seguiremos utilizando el mismo poder para acabar con ellos de un solo golpe lo veremos a medida que estamos avanzando en estos sectores acabamos con los obstáculos en el camino para no tener que alargar más esta zona tendremos que dejar que el armadillo ruede por toda esta habitación todo lo que quiera y justo al volver a retomar la posición de la mitad de esta habitación lanzaremos el hadoken dejamos que rebote de esta manera y justo en este momento cuando llegue a la mitad del camino terminamos el combate de esta manera tendremos que continuar mezclando o utilizando el poder del camaleón y de la mejora de los brazos para superar los enemigos voladores o bien podemos acabar con ellos utilizando el poder o el arma de los misiles y en esta situación debemos prepararnos para el combate contra storm eagle este enemigo bien es capaz de empujarnos con sus movimientos a través de sus alas o bien derribarlo con su debilidad que el poder del camaleón y al tenerlo de frente lo acabamos de un solo golpe con esta habilidad nos ayuda hasta llegar al final del juego tendremos que aprovechar este movimiento contra spark mandril lo que se debe de hacer en este momento o simplemente como recomendación personal es congelar lo al principio del combate y justo cuando se desconele lanzamos el hadoken o también podemos acabar con él sin tantas dificultades si lanzamos constantemente esta habilidad de hielo terminamos el combate sin tantas dificultades volveremos a utilizar el poder del camaleón para ahorrarnos el tiempo de combate contra estos enemigos aunque claro está bien podemos utilizar constantemente el poder del tornado el poder de fuego o la misma mejora del arma principal de megaman para acabar con ellos pero lo importante en este caso es mostrar los combates más importantes de mayor rango para mostrar sus debilidades y estrategias que permitan avanzar a los combates finales y en este caso sería contra sigma en sus dos etapas terminamos con todo esto de esta manera aprovechando el hadoken ya esto también lo cambiamos por el arma del camaleón nos preparamos para la siguiente etapa del palacio de sigma la debilidad de este enemigo viene siendo el poder del boomerang o bienestar por encima del cuerpo y lanzar el hadoken lo que amerita la situación o lo que tengamos a disposición en este caso traspasamos cada uno de estos enemigos llegaremos a la habitación del pingüino y tenemos dos opciones para acabar con él tanto utilizar el hadoken cerca de él o en esta posición bien podemos utilizar el poder de fuego para acorralarlo o también podemos tomar la alternativa de acabarlo sin utilizar este tipo de oportunidades ofensivas sin utilizar debilidades o el máximo potencial del hadoken con esto salimos para llegar hasta la zona donde se encuentra el camaleón la recomendación para este combate es derribarlo constantemente con el poder del boomerang cuando realice un ataque frontal nos posicionamos detrás del camaleón para lanzar este movimiento de esta manera o simplemente alejarnos de la lengua y antes de que retome los otros movimientos acabamos con él de esta manera salimos de esta zona para el combate contra el mamut debemos estar únicamente en la posición inicial para lanzar el mismo movimiento que hemos realizado en los combates más importantes contra los mavericks que anteriormente hemos enfrentado y superado y los que se vienen más adelante tendremos que estar en esta posición y lanzamos esta habilidad no ha colocado ningún tipo de problema y tendremos que realizar el mismo movimiento contra bail pero antes de todo esto debemos superar cada uno de las defensas enemigas los objetivos voladores y también los enemigos terrestres de esta forma no tendremos dificultades cuando usamos el poder del camaleón pero si no tuviéramos que manejar este poder lograríamos acabar con ellos con el uso constante de la lanzallamas y del poder del tornado según la situación y en este momento con solo este tipo de recomendación será más que suficiente para llegar al combate principal contra bail lanzamos este movimiento y con solo un golpe terminamos sin tantas dificultad es el combate contra el guardián de esta zona del palacio de sigma no será una tarea sencilla pero debemos analizar cuál será su movimiento inicial si el cuerpo de este personaje se mueve inicialmente y la cabeza se mueve después es la señal que requerimos para lanzar este tipo de movimiento o habilidad y acabar con él sin tantas dificultades porque si la cabeza se mueve primero y después el cuerpo la situación se complica el combate se extiende más de lo normal y tendremos que ser uno con el personaje entender la situación y ver en qué momento lanzar el hadouken o claro está debilitarlo con el poder de boomerang kuwanger tendremos que anticiparnos al movimiento del próximo enemigo que se viene a continuación la recomendación es dejar que salte al extremo de nuestra posición o lanzar el hadouken rápidamente con esto tendremos el derecho de enfrentar directamente a sigma comenzamos el combate de esta manera antes de que se acerque a nosotros lo derribamos de esta manera debemos prepararnos para la segunda etapa del combate que vendría siendo el final y tendremos que posicionarnos en alguna de las dos plataformas y lanzar el mismo poder para acabar con este gran título de esta manera de esta forma terminamos cumpliendo con las normas de juego y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al video y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima y si te gustó el momento qué es esto? mi nombre es Tommas Lite mi nombre es Tommas Lite soy el investigador que diseñó y construitó Mega Man X ¡Cough, cough, cough, cough! ¡Cough, cough, cough, cough! I fear that X will be swept up in the war we call progress. I urge the people of the future to remember that X is my, nay, the world's hope. I urge the people of the future to remember that X is my, nay, the world's hope. I urge the people of the future to remember that X is my, nay, the world's hope.